Yo entraría aquí, ¿eh? Dale, te sigo Vale Madre mía, Willy Te lo has hecho... ¡Uy! ¡Uy! ¡Pilla esto, Willy! Ey, mira... ¿Qué hay aquí? Píratelo tú, que tú eres el que ha liberado esto Nada, puedes pillarlo, pillarlo si quieres ¿Pero es como más abierto? Con el botón Ah, esto ha sido el que lo has descubierto, Luzo Que es de la espada, Copotín A ver... Madre mía Oye, está muy guay esto, ¿eh? Terminación... ¡No! ¿El qué? ¡No, Willy! ¡No! ¡El cofre! ¿Qué acabo de hacer? Willy, he salvado... La espada de diamante con botín En el último segundo, según he visto, acercarse toda la explosión La he sacado del cofre y me la he metido en el inventario ¿Qué es esta locura? Los diamantes se han perdido ¿Qué había dentro? ¿Qué has hecho? Terminación pone... No te creo que acabas de autodestruir O sea, has tocado literalmente el botón de autodestrucción Sí, está90 ¿Qué había hecho? Gracias.